La empresa de energía Arocanelar inauguró en la comuna número 3 un punto de atención al usuario con el fin de que realicen allí todos sus trámites y no tengan que ir hasta la sede principal. Estamos haciendo entrega de este punto de atención más exactamente, donde los usuarios podrán acceder a hacer sus pagos parciales, podrán hacer las financiaciones, los reclamos, las peticiones y aquí mismo el funcionario que está encargado podrá hacer los ajustes que requieran hacer sobre las facturas. Esto lo hacemos con el fin de descongestionar las oficinas centrales y facilitarle a la comuna 3, 4 mil usuarios aproximadamente que tengan un acceso más fácil a la empresa y puedan hacer todas las gestiones ante la misma. El gerente de la empresa de energía Arocanelar, Dumar Quintero, manifestó que en este nuevo punto estarán funcionarios de Enelar. Hay un punto donde va a estar un personal de Enelar, hay también un punto de recaudo donde podrán hacer sus pagos y contamos con todas las medidas de bioseguridad y las adecuaciones necesarias para que haya una buena atención en todo lo pertinente a la emergencia del COVID. También en el barrio Meridiano 70 del municipio de Arauca se abrió un segundo punto de atención al usuario. En el sector de Meridiano 70, el día martes 17, estaremos haciendo la inauguración también de un punto de atención como este, también para facilitar y descongestionar todo el tema de la atención y este punto ya está funcionando desde el día de ayer, hicimos apertura pero el martes lo inauguraremos oficialmente. Con estos dos puntos de atención se busca descongestionar el punto de atención que está en las oficinas principales. Estamos hablando que el municipio de Arauca tiene una cantidad considerable de usuarios y solo tenemos el punto de la oficina en el centro de la ciudad. Esto hace que cuando hayan los fines de mes que son los puntos o los días álgidos para el pago y para el tema de reclamaciones y ajustes, pues se congestionen. Esto lo hacemos para facilitar el acceso a los servicios de la empresa y para que al usuario les quede mucho más cómodo y más fácil acceder a todos los mismos. En estos dos nuevos puntos de atención que abren sus puertas al público, podrán realizar todos sus trámites y no tendrán que ir a la empresa de energía.